Hola cazadores, aquí Biju y estamos en un nuevo vídeo del Sol Levinara y en el día de hoy vamos a ver en este caso cómo funcionan las puertas, de qué tipos hay y cómo sirven en este caso o cuáles son las mejores para optimizar nuestro progreso en la cuenta. Dicho esto, vamos a ello. El tema de las gays lo vamos a tener desde el principio del juego y serían como nuestras diarias, ¿no? O cómo conseguir en este caso nuestros recursos para poder conseguir materiales, para poder progresar tanto con los personajes como con los hunters, como con las armas y demás cosillas, ¿vale? Que sería simplemente irnos aquí a modos de juego y directamente meternos en puertas, ¿vale? Aquí como veis, yo en este caso tengo 15 de 14 o tengo 14, que es las llaves que nos van aumentando, en este caso los tries que nos van aguantando, dependiendo del nivel de reputación que tengamos, ¿vale? Yo ahora mismo soy nivel 13 de reputación, por lo que significa que tengo en este caso más llaves a la hora de hacer tries. Como veis aquí, pues tengo 14, ¿vale? Simplemente el tema de las puertas, ¿vale? Ahora mismo cuando me meta, pues he conseguido tener diferentes tipos para que veáis, en este caso, para enseñaros cómo funciona el tema de cuáles merecen la pena hacer, cuáles no, y el tema de, evidentemente, dependiendo de lo que queráis hacer, cuál os merece más la pena, ¿vale? Primero vamos a ver el tema de los elementos que tenemos a la derecha, ¿vale? El tema de nivel, el tema de rango y aparte el tema del iconito, ¿vale? En este caso, por ejemplo, significa que la puerta la tengo que hacer con su Ñugo, que es decir que vamos a ir con el personaje principal más los tres hunters, una vez que le deis aquí a Enter the Gate, y directamente, pues tenéis que jugar lo que es la fase con este personaje, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también nos pondrían, en este caso, rango C, así que es un rango bastante malo, bastante pocho, y las rewards que nos van a dar en cuestión al rango que lo hagamos, ¿vale? Evidentemente, pues cuanto más rango tenga, pues mejor valor va a tener lo que es el tema de la recompensa que vayamos obteniendo, ¿vale? De todas maneras, ya sabéis que un like que hay de montón, suscribiros para no más contenido de más, y tenéis las redes sociales en la descripción. Aparte, ya sabéis que estamos en directo todas las noches, y tenéis el vídeo de score para saber cuando subo vídeo estamos en directo y demás cosillas, ¿vale? Vamos a ir con esto, que simplemente se me había olvidado ponerlo al principio. Vale, luego ya cuando tenéis el tema del icono de Sunyinguo, tenemos el icono de los hunters, ¿vale? ¿Qué significa el icono de los hunters? Que solamente podemos jugar con los tres personajes secundarios, o en este caso con los tres cazadores, que no son Sunyinguo, pero sí les podemos meter lo que son las sombras, que esto, pues para los que seáis chiquitos o directamente hayáis empezado hace nada, pues las sombras no las vais a tener por ahora, ¿vale? Pero bueno, eso ya se pondrá más adelante. Aquí lo mismo, simplemente nos ponen lo que es la dificultad abajo a la izquierda, y en este caso el atributo recomendado, ¿vale? Y ahora mismo estoy en nivel 19, que por ejemplo el current difficulty sería lo que veis aquí abajo a la derecha, ¿vale? Cada vez que vais subiendo el nivel de lo que es Sunyinguo, es decir, nivel de cuenta, pues os va aumentando lo que es la dificultad. Y ahora mismo, pues tendrían, me van saliendo gates o me van saliendo puertas, de 149.500 a 165.250. Y esto va dependiendo, en este caso, del nivel de la puerta y aparte lo que es el rank, ¿vale? Aquí por ejemplo el rango máximo que tengo es este, que es nivel S, y aparte es de nivel 54. Yo, ya os digo, estoy a nivel 52, así que me están saliendo de más nivel de lo que tengo, ¿vale? Y hemos visto el tema de los, al menos de las fases de cuál jugamos, con un prota o con este caso los hunters, ¿vale? Ahora vamos a ver el tema de los colores de las puertas, que es bastante importante. Aquí, por ejemplo, os he puesto tres, ¿vale? Tendríamos lo que es las normales, que son las default, perdón, que son las azules. Y aquí directamente, como veis, conseguimos lo que son los yunques para subir las armas, o sea, perdón, las reliquias o en este caso el equipo. El tema de los pirimolos estos o los tubos que nos sirven para subir la experiencia de las armas. Luego, reliquias o artefactos, que serían estos, que directamente, como veis aquí, pues es un aleatorio que puede ser malo, azul o directamente puede llegar a ser, bueno, morado no llega a ser, pero bueno, como veis se puede sacar joyería. Normalmente va a salir mierda simplemente de un azul. Y luego el tema de las trazas de las sombras y luego la mejora de las sombras y más cosillas, ¿vale? Como veis, las azules tienen absolutamente de todo, materiales y demás cosillas, pero simplemente son hipergenerales, ¿no? Luego tendríamos en este caso las amarillas, ¿vale? Las amarillas, como veis, nos van dando diferentes cosillas, pero lo que nos interesa de las amarillas es el oro que nos da, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos da 1000 de oro y la amarilla lo que nos da es 10k. Pero aparte de lo amarillo, aparte de darnos oro, que sería lo que priorizan en este caso estas puertas, nos van a dar también esto del Mark of Time, ¿vale? Que nos va a servir en este caso para mejorar lo que es la armería, ¿vale? Para directamente lo que es el slot de cada arma, ¿vale? A la hora de, por ejemplo, tenéis un arma de 12k, pues directamente si mejora la armadura, o en este caso, perdón, la armería, pues se va a subir a 14, ¿vale? Que es bastante sencillito. Y luego, como veis, todas nos van a dar trazas de alma o trazas de sombra y luego las mejoras para subir la experiencia del tema de la sombra, ¿vale? Tema de la roja. El tema de la roja lo que nos va a dar simplemente va a ser el tema de artefactos, que como veis son artefactos legendarios, ¿vale? Aquí directamente tendréis más rareza. Tenéis la que son las comunes, los que son los azules, los morados y los legendarios, que serían bastante gordos o serían lo que nos interesa sacar de estas puertas. Evidentemente son las puertas más difíciles y no salen siempre, ¿vale? Esto normalmente lo que trigreas en este caso de la puerta, que ahora veremos el cómo sacar X puertas, pues sería la más difícil de encontrar. Luego tendríamos también en este caso las moradas, que por ahora pues no he tenido ninguna, pero directamente las moradas lo que nos sirven es para subir lo que es la arma, ¿vale? O el arma. Directamente que nos van a dar los tubos, nos van a dar directamente lo que es el crafteo para poder subir lo que es el arma en sí, que también nos van a dar lo que son las cajitas para poder desbloquear lo que son los cuadrados para poder subir las armas, ¿vale? Que serían estos. Os lo voy a enseñar un momento en la bolsa. Serían estos pirimbolos o estos cuadraditos que nos sirven para mejorar o hacer awaken a las almas, que son bastante importantes también. Evidentemente cada vez las azules son las más fáciles de hacer y también vamos a explicar el tema del sweep o la mecánica de sweep. Yo ahora mismo, por ejemplo, es día nuevo, así que tengo tres sweep para poder hacer, ¿vale? Que sería esto. Directamente sweep es como hacer un rush, ¿vale? Un rush simplemente si que no queréis hacer la fase o la fase os parece demasiado difícil. Yo, por ejemplo, si me quiero hacer la roja, que sería, ya os digo, que es bastante difícil de que salga, le doy a sweep y le doy directamente a free sweep, ¿vale? ¿Qué pasa? El tema del sweep. ¿Cuándo puedo hacerlo gratis o cuándo puedo hacerlo directamente con personajes 8? Pues cuando el rango es de B o menor, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy al S, aquí directamente me deja hacer el free special swipe, que es directamente el sweep, que es directamente el que tengo yo con la suscripción que me dejan hacer 3 gratis al día, como veis aquí, ¿vale? Si no tenéis esta suscripción, pues vais a tener que tirar por el sweep este, ¿vale? Que sería de los puntos. Aquí, por ejemplo, yo selecciono 3 hunters y como veis tengo aquí directamente diferentes puntos a lo largo del día. Tengo 35 cada uno, pues en este caso me voy a gastar 16 por cada uno para limpiar lo que es la fase en sí. Directamente, como veis, necesitamos en este caso que tenga más de 30.000 de poder para poder hacer el rush a lo que es, o el rush a lo que es esta fase, que es bastante importante también. Ya hemos visto el tema de los tipos, ya hemos visto el tema de los colores, ahora vamos a ver cómo sacamos las puertas en este mapa, ¿vale? Para sacar las puertas en este mapa, pues nos vamos a tener que ir a minearlas, ¿vale? O en este caso sacarlas de aquí. Aquí, como veis, sería como mandamos a lo que es una patrulla, a lo que es nuestros personajes, que en este caso, pues aquí nos pondrían el logo de la puerta que vamos a sacar, pues por ejemplo, esta va a ser B y va a ser con Sunjiwo, ¿vale? Que en este caso tenemos que esperar una orilla y cuando nosotros le damos a scan o a rescan, ya directamente nos va a aparecer en lo que es el plano este, ¿vale? Es bastante importante de que las puertas que vosotros queráis las vais a tener que minear antes. Yo aquí, por ejemplo, me estoy sacando una B y dos S, ¿vale? Aquí, como veis, no se ve lo que es el nivel en sí, ¿vale? Simplemente se ve lo que es el bicho y aparte nos van a dar los rewards estos que nos sirven para comprar todos los días mejoras, o en este caso las llaves para poder, al menos yo lo que gasto, es para sacar las Encores Keys y las Instance Dungeon Keys, que sería simplemente para sacarnos más artefactos o más equipo a nuestros personajes y evidentemente poder mejorarlos porque ahora mismo vamos bastante pelados, ¿vale? Ya os digo, cada día, más o menos, si os vais conectando cada X tiempo, podéis poder minear lo que son las puertas y vais a poder sacar las dos llaves de estas y dos llaves de estas. Evidentemente, yo soy nivel 52 ahora mismo, al principio no os va a dar tantos cristales de maná, pero es lo que os interesa y a la parte, cada vez que vais, en este caso, mineando lo que son las puertas, que podéis tres por ahora diarias, ¿vale? Aquí, como veis, no nos queda otra, pues tendríamos que esperar a directamente subir de nivel, ¿vale? Pues aquí, como veis, en mini slots, en vez de en tres vamos a tener uno más y aquí, si no me equivoco, no debería haber ninguno más, pero como veis, nos va aumentando los cristales de maná, nos va aumentando los rewards y demás cosillas que tenemos en las puertas. Evidentemente, cuanta más nivel de mining que tengamos, pues más rareza van a tener también las puertas que podamos obtener. Pero ya me lo habéis estado preguntando también de cuál es la puerta que hay que priorizar, qué hay que hacer dependiendo de cómo tengáis la cuenta y demás, ¿vale? Son muy situacionales, ¿vale? Si un día lo queréis hacer hiper rápido, pues empecéis a hacer sweep o directamente empecéis a hacer rush a lo que son las puertas y lo limpléis rápido, ¿vale? Directamente si tenéis el sweep, yo ahora mismo, el baruca me está costando un huevo, que es el boss que me están saliendo normalmente en las puertas rojas o directamente el el fo de hielo, pues directamente hago sweep a las que me parezcan más jodidas, aquí por ejemplo, yo que sé, imaginaros que esta de oro, que es bastante sencillita, pues se me hace imposible, pues hago sweep y ya está, ¿vale? Pero al fin y al cabo, no perdéis recompensa por hacer sweep, simplemente pues es como no la hacéis o la rusheáis o la escapeáis y ya directamente os dan la recompensa, ¿vale? El sweep, ¿en qué lo gasto? Pues en las difíciles, ¿vale? También me estáis diciendo de hay algún challenge o hay alguna misión que os dicen hacer sweep a lo que son las gates, pues es simplemente darle a este botón, ¿vale? Dar la sweep, lo gastáis y ya directamente os va a completar la misión. El tema de las azules, pues va a llegar a un punto en el que si no habéis estado conectándoos para poder sacar lo que son las gates, os van a salir todas las azules, pues ahí directamente hacedla. Al menos gastad todos los tries que podáis de tema de llaves, que son los que veis aquí arriba, porque os va a merecer la pena al menos los materiales que os van a ir dando. Así que nada, ponedme en los comentarios cómo veis esto de las gates, a mí ya se me están haciendo jodidas, ya veis que me están saliendo de niveles 54 y se me están yendo lo que es un poquito de poder, así que si os estáis pasando en directo ya veis que las estoy pasando un poquillo canutas, pero que consiguen hacer al menos las diarias, así que bastante guay. Y nada, lo que os digo siempre, un like hay un montón, suscribiros para más contenido y demás y tener las redes sociales en la descripción, aparte ya sabéis que estamos en directo todas las diarias y tenéis ese vídeo de Discord para saber cuando suba un vídeo estamos en directo y demás cosillas. Dicho esto, muchas gracias por ver este vídeo y no nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!